¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Blue Cocina. En el video de hoy les traigo la receta para preparar hamburguesas de garbanzo. Realmente son muy fáciles de hacer, son riquísimas y además llevan muy pocos ingredientes. Esta receta es una colaboración con Just El Food. Ella tiene un canal de recetas veganas y sin gluten. De su canal es donde saqué la receta. No se olviden de visitar su canal, les dejo el link en la caja de descripción. Y bueno, vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 tazas de garbanzos 1 taza de harina de garbanzo o harina de avena 1 cebolla picada finita 1 cabeza de ajo, en este caso solo utilicé muy poco, menos de la mitad. También vamos a necesitar sal, agua y una procesadora. Lo primero que vamos a hacer es poner en la procesadora los garbanzos, la cebolla y el ajo. Salamos a gusto. Agregamos agua de a poco y procesamos hasta formar una pasta. Una vez que tengamos nuestra pasta lista, vamos a colocarla en un bowl y vamos a agregar de a poco la harina de garbanzo. Y vamos a ir mezclando hasta que toda la mezcla se espese y quede apta para trabajar con las manos. Ahora vamos a formar nuestras hamburguesas. Vamos a tomar un poco de la mezcla con nuestras manos y vamos a darle forma redonda. Una vez terminado el paso anterior, vamos a cocinar nuestras hamburguesas. Estas pueden cocinarse en la sartén o en el horno. Y también está la opción de frizarlas y se pueden frizar por aproximadamente un mes. Estas hamburguesas son riquísimas y fáciles de hacer. En total me salieron 11 hamburguesas. Son ideales para el almuerzo y si las acompañas con ensalada, quedan riquísimas. Espero que se animen a prepararlas y que me muestren sus fotos para ver cómo les quedaron. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de darle me gusta y de compartirlo con sus amigos. Si llegan a hacer alguna receta del canal, no se olviden de publicar sus fotos en el Facebook de Lulu Cocina. Les dejo el link en la caja de descripción. Y tampoco se olviden de pasar y de suscribirse al canal de Juster Food. Y bueno, nos vemos en el próximo miércoles de receta. ¡Chau!